Música Bueno pues señores que vamos a volver a la grande con todos ustedes Recordándoles que el día Recordándoles que el día 20 nos vemos señores allá en Lugués Ah más bien aquí nos vemos de nueva cuenta el día 20 aquí en San Juan de regreso Aquí nos vemos el 20 de regreso aquí en San Juan señores en Lugués En unos 15 años Aquí nos vemos señores el día 20 en unos 15 años de regreso aquí a San Juan Por supuesto con todo el ritmo y el sabor señores con todo Con todo el sabor de la música de Cuernavaco por supuesto señores en esta noche Esa noche quiero dejar uno de los temas ricos y sabrosos para todos los enamorados en esta noche Algo de mi compadre Jair y Jaime, toda la familia Cortina en este programa Algo de la música rica y sabrosa para que la dediques Algo de la música rica y sabrosa para que la dediques Algo de la música rica y sabrosa para que la dediques Algo de la música rica y sabrosa para que la dediques Algo para que le digas a tu novia Sabes que chiquita Yo quiero ser Quiero ver la pizza llena Echen un chico de humo papi Echen un chico de humo El mundo mágico Oye que sabores Se llama quiero ser esa noche Ándale rico Cinco por cinco Veinticinco dice A los niños escandalosos Nadie se les pone el brinco Toda la banda dice Mucha la banda de los niños escandalosos Con su lluvia de tinieblazos El mundo mágico El amigo que recorre tu camino Oye chiquita quiero ser Porque a la sorpresa del destino Oye que sabores esa noche Dice No se asusten no pasa nada Esta noche apoyando sonido de tiniebla Hasta la madrugada Esa noche para mi compadre Beto, Hugo, Toro Checo Toda la banda presente esa noche Ándale rico Todos dicen Uno, dos, tres, dice Nosotros decimos Tres, dos, uno Como Como los moster ninguno Esta noche llegó La banda de los moster Alictos y aferrando ¿A quién? Tiniebla Ándale Dice Cuando te conocí Dice Como amiga te creí Pero tarde no comprendí Que eras para mí Esa noche para Para Janet Hoy de parte del famosísimo Laquito Hoy con mucho, mucho Amor Dice Cuando supimos que el sonido Tiene que ver a tocar Lo primero que pensamos es decir Venir a apoyar Toda la banda de la Toda la banda de la Ocho Chucho 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 Peca Loco Oso Toro Beto Hugo Esa noche para Liz Y Magali Luces amarillas Dice Luces de colores Esa noche llegaron Todos sus fieles seguidores Esta noche llegaron Los cristalinos Loco Oye que sabores Mi mamá Mi mamá me regaló una sandía Dice En cada rebanada decía Sonido tiniebla Eres la pura chingonería Esa noche Esa noche Cookies O esta noche la organización Toda la organización de los champis Quiero ver brillar Tus ojos quedan Se llama Quiero ser esa noche A mi vivir Sin saber Tu alegría se perdió Como la noche Dice En el cielo En el cielo Maradios En el cielo Padrecito Para Anaí Que cuando la necesito Esa noche Esa Hasta Cozumel Allá Oye que rico Esa noche Esa noche El grupazo Impresionante Yair y Jaime Toda la familia Cortina Grupazo Impresionante Yo se va El sabor Ya se va Dice Amarillo Como el de silisol Verde Como la marihuana Sonido Tiniebla Nadie Te iguala Esa noche Los niños De grisal ¿Quién? ¿Quién? Ya se va El ritmo Ya se va El mundo Mágico Esa noche Señores El número Que nos dijo A cargo De El grupazo Impresionante En esta noche De mi compadre De mi compadrito Yair y Jaime Toda la familia Cortina En esta noche Uno de los más ricos Nuevecitos Continuamos Continuamos